¿Sin Concha y Dorregaray? El once de universitario que paró Bustos con miras al duelo con UTC. Fabián Bustos quiere conseguir un buen resultado ante UTC, es por ello que hace unos ajustes al equipo titular con la finalidad de afrontar de la mejor manera la altura de Cajabamba. Vamos primero a las novedades, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Universitario de Deportes tendrá su primer partido en altura este sábado, 24 de febrero ante UTC por la quinta fecha de la Liga 1 2024 y tendrá que superar sus 2.654 metros de desnivel para lograr esta victoria. Ante ello, Fabián Bustos sabe que si su equipo quiere luchar en el torneo apertura debe ganar en plazas como esta, es por ello que, según información que pudo conocer Líbero, el entrenador argentino prepara variantes. En el entrenamiento de este jueves, 22 de febrero en Campo Mar, la alineación fue la siguiente, Sebastián Britos, Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Aldo Corzo, segundo Porto Carrero, Jorge Murrugarra, Martín Pérez Guedes, Christopher González, Edison Flores y Alex Valera. Los cambios con respecto al último duelo de la escuadra merengue ante Melgar serían Pérez Guedes por Concha y Alex Valera por Dorregaray. Con estos cambios, el DT Crema intentará darle más posesión de balón al equipo y más marca. Universitario VSUTC, detalles del partido. El cuadro Crema visitará este sábado, 24 de febrero a UTC por la quinta fecha del torneo apertura 2024. El encuentro se jugará en el municipio Germán Contreras Jara a las 3 de la tarde y tendrá transmisión de L1 Max. Y ahora los fans quieren saber tu opinión. ¿De verdad crees que lograremos esta victoria? Dime por qué puntaje ganaremos. Aprovecha y suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada.